Ya se están reprendiendo las operaciones que quedan a jornadas a causa de l'estad de alarma, encara que el coronavirus también provocará cambios en los protocolos para operar, como ahora reducir los acompañantes de los pacientes o hacer pruebas PCR antes de la intervención. Entrar al quirófano también será distinto después del COVID-19. El Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Cirujanos han publicado un documento con recomendaciones a seguir en operaciones programadas. Hemos cogido hábitos que yo creo que ya se van a quedar para siempre. Es decir, antes, con una mascarilla quirúrgica normal, estábamos interviniendo los enfermos. Hoy día, por principio, uno debe protegerse. Protección ocular con gafas, pantallas y batas impermeables. Uno de los momentos más complicados, la anestesia e intubación, porque el paciente puede generar aerosoles. Por ello, recomiendan cortar el aire acondicionado para evitar la transmisión o reducir la presencia de profesionales. En un quirófano, en el momento de la inducción, sobra mucha gente allí. Aquí, posiblemente, tiene que estar el anestesista, ayudado por alguien, por si la intubación es difícil, realizar la intubación. Cambios que se suman a la reducción del número de acompañantes del paciente. Son consejos generales para todas las intervenciones, aunque el enfermo haya dado negativo en la prueba del COVID. Para saberlo, se recomienda hacer la PCR 72 horas antes de entrar a quirófano. Lo mejor, cuando un paciente se sospecha que lo tiene, o se demuestra que lo tiene, es no intervenirlo. Posponer la intervención, salvo emergencias vitales. El documento aconseja establecer circuitos independientes, libres de COVID, y que el paciente ingrese el mismo día de la intervención, así como altas anticipadas si el domicilio del enfermo lo permite. ¡Gracias!